sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contratación de Servicios de Tornada, Jalisco. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contratación de Servicios de Tornada, Jalisco, son principios, por lo cual solicito al secretario técnico proceder a nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes, como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración del quórum legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se nombra lista de asistencia. Presidente Maestro Iván Peñarrocha. Presente. Vocal Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal Licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal Ingeniero Gerardo García Rodríguez. Presente. Vocal Licenciada Yolanda Deniz Suárez Aguayo. Presente. Vocal Licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Representante de la Cámara de Comercios, Servicios y Turismo de Tonalá. Y Vocal Ángela Lucano Nuño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal. Licenciado Alan Darío García Almonte. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal. Licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmes, Jalisco y Vocal. Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal. Licenciada Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida. Representante del órgano interno de control. Licenciado Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informe usted que se encuentran nueve integrantes, siendo esto la mayoría existiendo con un legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. Bien, existiendo con un legal, le pido al señor secretario que dé lectura al orden del día propuesto. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de coro legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la novena sesión extraordinaria de fecha viernes 23 de junio del año 2023. Cuarto, aprobación de las bases de licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública nacional número LP-TJ-005-2023 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de tres camiones compactadores de basura, dos camiones de volteo y una pipa de agua para el gobierno municipal de Tonalá, Jarlisco. Quinto, asuntos varios. Sexto, cita la siguiente reunión de trabajo y séptimo, clausura. Bien, se somete a la consideración de ustedes, integrantes de este comité, la aprobación del orden del día. Para el cual solicito a los que estén por la afirmativa, sírmase manifestando, manifestarlo levantando la mano. Y instruye el secretario técnico para que aquí se informe el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuentan con siete votos a favor, cero en contra y cero abstención. Presidente, le cedo el uso de la voz para continuar con el tercer punto del orden del día referente a la lectura y aprobación del acta. Bien, para el desagüe del tercer punto, el orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta en la novena sesión extraordinaria de fecha viernes 23 de junio del año 2023. Dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 11 de julio del presente. Acá uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consulto si se omita la lectura de la misma. De igual manera, les pregunto si es de aprobarse. Para ello les solicito que los que estén por la afirmativa, sírmase manifestando, levantando la mano. Y le instruye al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informe usted que se cuente con siete votos a favor, cero en contra y cero abstención. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la aprobación de las bases de la licitación pública que se menciona a continuación. Bien, toda vez que este documento de referencia fue circulado con antelación a cada uno de los integrantes de este comité, les consulto si es aprobarse en lo general y en lo particular las bases de la licitación pública nacional número LP-TJ-005-2023. Por lo cual solicito a los que estén por la afirmativa, sírmase manifestando, levantando la mano y sirve al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, le informe usted que se encuentran con siete votos a favor, cero en contra y cero abstención. Bien, sí, sí, señor en el día, por favor, secretario. Para dar continuidad del quinto punto del orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo se llevará a cabo el día miércoles 19 de julio para la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica de las bases antes referidas. Cabe ser mención que en su momento se les hará llegar la invitación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura, por lo cual le cedo el uso de la voz al presidente. Bien, expuesto lo anterior, se procede a la clausura de la décima sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contratación de Servicios de Tronar Jalisco, siendo las 11 horas con 14 minutos del día de hoy, miércoles 12 de julio del año 2023. Muchas gracias a todos por su presencia y quiero aprovechar para felicitar aquí a nuestro Contralor que hoy cumple años para que le deseamos que pase un excelente día. Le damos un fuerte aplauso, ¿no? Gracias a todos por su presencia y que pasen un bonito día.